Evacuaron a una secundaria de Alpine, Texas, por la presencia de un pistolero esta mañana. Más tarde, las autoridades informaron que se trataba de un estudiante de 14 años que le había disparado a una compañera para luego quitarse la vida, aunque los motivos siguen bajo investigación. También un policía resultó herido cuando otro agente disparó accidentalmente su arma. Tanto la chica como el oficial se recuperan en un hospital. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.